¿Has escuchado hablar del pico pie? ¿Este pincel de goma no lo ha podido conseguir? Lo invito para que se quede conmigo hasta el final porque hoy le voy a enseñar a realizar uno casero y además le voy a dar esos tres pasos para el uso del pico pie. Los invito para que me dejen un comentario, también para que compartan nuestro contenido y vamos de una vez con el paso número uno. Paso número uno, vamos a cargar un poco de sellador lijable con pintura acrílica, en este caso un vainilla y un poco de amarillo ocre y un poco más de sellador. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy ahorrando un poco de tiempo para que la pintura de una vez me quede con el sellador y ahora podamos empezar a lijar y darle el acabado a la superficie. Vamos a hacer un desvanecido muy suave, la idea es que nos quede un poco más cremoso, o sea más claro y lo hago con pincel plano suave para evitar dejar algunas líneas o rayas sobre la superficie. Recuerden que cuando queremos una superficie muy suave, pues vamos a trabajar con este tipo de pinceles que nos ayudan a dejarla de esa forma. Recuerden compartir nuestro contenido si les gusta, también déjenme en un comentario qué tal les está pareciendo la técnica del día de hoy, si ustedes han trabajado en este caso el sellador de una vez con la pintura para ahorrar un poco más de tiempo. Damos a desvanecer, ya dejamos secar muy bien la primera capa, lijamos y aplicamos esta segunda capita para que nos quede completamente parejo el color y podamos iniciar el proceso con la pátina y el óleo. Segundo paso es lacar bien la superficie, recuerden que cuando vamos a lacar el envase o la lata siempre viene en sentido vertical y lo que voy a hacer es aplicar una capita sobre toda la superficie. Traten de hacerlo en un lugar no ventilado para aplicarla, pero luego vamos a necesitar que entre una corriente de aire y nosotros tener la protección adecuada para la cara. Vamos con nuestro tercer paso y es aplicar la pintura, en este caso voy a utilizar un poco de aceite de linaza, voy a utilizar pátina, puede ser uno de los dos elementos que voy a trabajar a continuación, pátina o puedo trabajar óleo, no es que tengan que ser los dos, pero si quiero también puedo combinarlos, o sea no hay ningún inconveniente, sea pátina, la idea es que sea una pintura translúcida, base de grasa, base de aceite de linaza y lo que voy a hacer es homogenizar la superficie para trabajar el pico pie. Entonces ya tengo una textura, vamos a colocar un poco el pincel para desvanecer los rayones y vamos a trabajar con el pico pie, miren, vamos a emparejar, yo quiero que me quede de esta forma y voy a trabajar con el pico pie, que es como un pincel de goma, en este caso voy a utilizar este y lo que voy a hacer es rayar, sacar el diseño, que en este caso pueden ser unos arabescos, vamos a retirarlos en el papel y voy a irlo trabajando, o sea yo puedo trabajar acá cualquier tipo de diseño, lo hago de esta manera como para que lo vean bien, pero si no tengo el pico pie, esta pintura que estoy utilizando es base grasa, así que no se preocupen y miren que podemos borrar las veces que queramos o que sea necesario, si no tengo pico pie voy a utilizar un borrador normal, vamos a sacar por aquí, vamos a hacer un corte, voy a colocarlo por aquí, simplemente en diagonal, miren, ya me queda el borrador con la punta, si quiero puedo organizar más la puntica para que me dé otro tipo o simplemente con la punta pues ya puedo sacar mis diseños y si no encuentro el pico pie, hagámoslo con un borrador, se pueden trabajar los diseños que queramos y de esta manera pues darle un acabado, ahora si voy a borrar y voy a dejar un diseño, quiero borrar varias veces para que vean que ustedes tienen ese tiempo de hacerlo en casa, de que no es como vamos a dejarlo en la primera vez y me da mucho susto, así que vamos a quitar el miedo y vamos a trabajar nuestro pico pie o borrador para dar el efecto, cuéntenme de dónde están conectados y qué tal les parece esta técnica del pico pie, ya han utilizado este pincel de goma, se utiliza también como para el tipo hacer escultura, entonces vamos a sacar un diseño, voy a sacar esta hojita, acá voy a sacar, recuerden que hay diferentes tamaños, hay otros tipos que pueden trabajar de pico pie, miren dependiendo del movimiento podemos darle el acabado, entonces aquí simplemente vamos a hacer esto con arabescos y de esta manera es como vamos creando nuestros diseños, pueden hacer otros más elaborados con tiempo pero yo hoy de una forma así fácil y rápida quiero mostrarles cómo utilizar el pico pie que es este pincel de goma y si no lo tienen ya saben cómo lo pueden hacer con el borrador, espero que les haya gustado, recuerden compartir nuestro contenido, seguirnos a través de nuestras redes sociales para que podamos seguir aprendiendo muchas técnicas de pintura decorativa, podamos seguir decorando nuestro hogar y podamos hacer realmente de nuestra casa un verdadero espacio, un abrazo para todos y gracias por estar con nosotros.